¡Suscríbete al canal! Esta línea que ustedes observan aquí es una recta numérica, que está enumerada del cero hacia el diez, ¿sí? Bien, mi ranita va a ir por esa recta y va a dar saltos. Ahora veamos cuántos saltos va a dar mi ranita, ¿verdad? Fíjense, está dando uno, dos, tres, cuatro, cinco saltos, ¿sí? A ver otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco saltos, ¿sí? Mi ranita ahora está en el número cinco. ¿Dónde estaba primero? En el cero. Muy bien, le ha dado cinco saltos y ahora está en el número cinco. Como esta ranita es bien traviesa, ahora se ha ido a la otra recta y ahora está dando saltos hacia atrás. ¿Cuántos saltos ha dado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete saltos! Muy bien, a ver ranita, ¿cuántos saltos vas a dar hacia atrás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, ¿en qué número está? Ah, mi ranita está en el número tres. Muy bien. Fíjense, ahora yo tengo aquí a mi amiga María. Y mi amiga María, yo le digo, María, juguemos. Y María me dice, ya, bien, María, quiero que des cuatro saltos. Y ya, María me dice, sí, ya. Entonces hago uno, dos, tres y cuatro saltos. Muy bien, María, a ver. Uno, dos, tres, cuatro saltos. ¿Dónde está María ahora? Ah, en el número siete. ¿Y dónde estaba primero? En el número tres. Muy bien, dio cuatro saltos y ahora estoy en siete. Ahora, le digo a mi amigo, Pedro, Pedro, ven a jugar conmigo. Tú también tienes que dar saltos. Y Pedro me dice, ya, ahora yo te digo que haga saltos hacia atrás, Pedro. Entonces, Pedro, me dice, ¿cuántos? Ah, vas a dar seis saltos. Listo. A ver, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, Pedro. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis saltos. Pedro ahora está en el número uno. Muy bien. ¿Dónde estaba primero? En el número siete. Correcto. Entonces, Pedro ha retrocedido seis saltos. Muy bien, alumnos. Entonces, como sabes esto en tu cuadernito. Y como siempre, no necesariamente vas a hacer los dibujos igualitos, ¿sí? Como tú los puedas hacer. Muy bien, alumnos. Entonces, está sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos dando saltos hacia adelante o hacia atrás. Y resuelves en tu libro. Y los que no, estoy mandando una fichita para que tú lo puedas hacer. Muy bien, mis queridos alumnitos. Nos vemos en una clase de, en la siguiente clase de matemática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!